Así cantó una mujer lo que su almita sintió Así cantaba su amor para explicar su querer Y con la intensa emoción de un amor sentimental Puso en su voz de sorzal esta canción Tengo un amor que me enloquece Y es de mi vida mi única ilusión De su cariño me siento tan avara Que en cofre de oro lo guarda el corazón Es como el sol que al despuntar Llega a los nidos para hacer cantar Si entre sus brazos me siento aprisionada El mundo entero me atrevo a despreciar Sonza, me dijeron mis amigas Piensa que ese amor te perderá Recuerda que tu vida será pobre Y que no tendrás ni un cobre Pa' gastarlo en un vestido Y lucirlo en un collar Dejé el chalé, dejé el buldó Y el auto regio todo de un color Por seguir loca Al hombre que yo quiero Que con un gesto robó mi corazón Lejos con él quiero vivir Con mi tapera Sola en el lugar Y una tapera A la luz de las estrellas De noche es plata Y oro al despertar Sonza, no tendrás la bacturé Todo ese encanto morirá Y piensa que tu vida será pobre Que ese amor te ha trastornado Y por él ha despreciado tu mayor felicidad Tengo un amor que me enloquece Y es de mi vida mi única ilusión De su cariño me siento tan avara Que en cofre de oro Lo guarda el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!